¡Suscríbete al canal! Antes, pero que todavía estaban ahí Y que más o menos me sé los precios Así, nada, pero sí Me cayó, y como somos Primero, compré Esta cadenita Que ven ahí, que es de acero quirúrgico Supuestamente, pero Yo me lo puse el otro día Y amanecí con todo esto negro Así que no sé si es de acero quirúrgico 100% Me salió creo que 100 pesos, no salió caro Igual, pero Para qué me dicen que es acero quirúrgico Si no lo es Pero no sé, voy a seguir probándola Y voy a fijar Cualquier cosa, se los digo Después compré Esta remeritis Es un crop top Pero obviamente no me gusta hacerlo tan cortito Así que me puse un jardinerito abajo Me gustó un montón Hace mucho que no tenía nada rojo Tengo una sola ramera roja, me parece Y no sé, me gustó Apenas la vi y la llevé En la misma casa donde compré Esta remerita Me compré Estos yorcitos Que son De algodón Común Algodón con lycra Me parece que es Modal Los compré para dormir Porque Me encanta dormir con yorcitos Y tengo muchas partes de arriba Pero no tengo muchos yorcitos Así que Nada, los compré Compré este Y este Este es más short El otro es más chiquito Pero Este me encantó El color Este me gustó Este color me encantó No se ve bien ahí Pero es un verde Agua Marina Que es hermoso Esos me salieron 2 por 100 Me parecieron Hiper baratos Así que me los traje Después compré Esta casa Está por Castelli Antes de llegar a Corrientes De la mano Impar me parece Si no me equivoco Pero Antes de llegar a Corrientes Van a verla a la casa Vende cosas Hiper baratas Después compré Esta remerita Que dice Queen Es Con manguita Y es de algodón No es larga Ni tampoco es corta Es ahí Creo que Me encantó La tela es súper suavecita Y Después les voy a estar mostrando Cómo me queda más o menos Bueno Eso nomás compré En esa tienda Ahora Voy a mostrarles Lo que compré En otra Bueno Después compré En otra casa Compré todo ahí Compré Microisopos No sé si Le falta un poquito Porque ya le saqué Un poco Lo puse en otro lado Y otros Y otros los usé Así que Bueno Compré microisopos Estos están en todos lados En once Pero bueno Esto es para Yo lo uso para hacer Lifting de pestañas Y perfilos de cejas Así que bueno Eso Este si no me equivoco Me salió 320 Pero creo que hay más barato Porque después fui a otro lado Así a chusmear Cuando ya había comprado Viste que siempre te pasa Que Sé que siempre pasa Que después vas A otro lado Y lo encontrás más barato Bueno Creo que lo vi a 280 Después compré Esto Que son Peinecitos Para Descartables para cejas Pero yo no lo uso Para eso Bueno Si lo uso Cuando maquillo Pero también los uso Para hacer Lifting Y perfilados de cejas Que es lo mismo Necesitaba reponer ya Porque había comprado Los negros Y encontré los rosas Y me los traje Esto me salieron Si no me equivoco 90 pesos Si no me equivoco Después compré Esta pinza Que es para También para lo mismo Para perfilar cejas Esta La voy a abrir Para mostrarles Es así Chata Es chata Y es Es de punta Más cuadradita Y después compré Esta Que esta es la navina Pero esta Es más Esta tiene punta No sé si No pueden ver ahí Esta es más abierta Y tiene punta La punta Es hiperfilosa Y pincha Igual las dos sirven Para diferentes funciones Porque esta saca pelos encarnados Y esta saca de a muchos Porque al aplastarla Se une Ahí está Y la aplasto yo Y se une todo Y esta no Esta no queda Porque la función De esta Es usar la puntita Después compré Esto Que es un set de viaje Pero yo lo quiero Para poner todos los insumos Para hacer Las cosas Que también De lo mismo Perfilados Y ya lo saben No lo voy a estar repitiendo Todo el tiempo Pero bueno Para eso Para poner ahí Los diferentes insumos Que uso Para preparar Las cejas O las pestañas Y me encantó Porque siempre ando Con los tarros grandes Y peso un montón Cuando voy a domicilio Me pesa muchísimo Así que Me encantó Me tiré de cabeza Cuando vi esto Este si no me equivoco Me salió 350 Más o menos Pero Miren ahí Lo voy a sacar De la bolsita Todavía no lo abro Porque tiene Los mililitros Y todo eso Me encanta Ahí No sé si pueden ver Tiene los mililitros Ahí Ahí se ve Me encantó eso No había visto otro igual Bueno Después en la misma casa Compré Este Arito de luz Que este es un arito Chiquito Viene con el tripo De chiquitito De metal Yo ese tripo De chiquitito Se lo di a mi hermana Y me quedé solamente Con el Con el grande Y es así No es muy grande Tiene al tamaño De mi cara Más o menos Pero yo no lo compré Para usar Para Instagram Lo compré Para usar Para los videos Ni nada de eso Este es para trabajar Igual a veces lo uso Porque la luz En este trabajo Es todo Así que Prefiero comprarme Preferí comprarme Algo así Y ir segura Digamos No vino con esto Viene con cable USB Si Y viene con varias intensidades Y para cambiar Entre cálida Fría Y neutral Me gustó mucho Alumbra re bien Ese me salió 9.50 Y también compré Un trípode Que les voy a estar mostrando En otro clip Porque lo estoy usando Con la cámara Y para eso Tengo que sacarlo El trípode Es grande Se ve chiquito Ahí pero es grande Si no me equivoco Es de esos Que llegan A los 2.5 metros Igual les voy a dejar Ahí El videito Y esto Es el trípode Que se usa Para el aro de luz Pero yo lo quiero Para la cámara Porque es más resistente Que el que yo tengo Que ahora se los voy a mostrar Que también compré En once Y que los voy a mostrar Porque todavía está Y más o menos Sé a qué precio está ahí Y nada Lo único que no me gustó Fue las gomitas de abajo Porque son de plástico Y siento que no Son muy resistentes En la cerámica Pero está bueno Tiene tres intensidades Y se alarga Bastante Es resistente Porque es De un metal Bastante durito Y pesa un poquito No vino con este Pendorchito Porque esto Es del aro de luz Esto viene solo Así directamente Para enganchar En el aro de luz Esta cosita Vino con el aro Que yo compré Suelto Digamos El chiquitito Y nada Eso Y también compré Este Pero este no lo compré Ahora Lo compré El año pasado Pero como todavía Lo vi Ahí Me pareció Buenísimo Este es así Este es más Es más livianito Y es de aluminio El otro es más de metal O más pesado Digamos Pero este es chiquitito No es muy largo Y llega a un metro y medio Este es el que yo uso Para poner el arito Chiquitito Y llevarlo Cuando hago a domicilio Se hace Hiper chiquito Ahí Miren Se hace Hiper chiquito Y viene Con su fundita Así que lo meto En la funda Y chao pichu El negro El de metal Es muy grande Así que Así que por eso Preferí comprar Este que es más chiquito Y este Dejarlo para la cámara Y bueno Esas son las cositas Que compré en once Espero que les Espero que les haya gustado Antes que nada No se olviden de pasar por mi Instagram Que los espero por allá Les dejo el link En la cajita de más información Y si quieren pasar también Por mi TikTok Si quieren saber algún precio O dirección o algo Me lo comentan allá abajo En la cajita de más información Igual La dirección exacta Exacta No me la acuerdo Pero más o menos Le voy a indicar Y nada Ahora sí Nos vemos en el siguiente video Un beso Hasta la próxima Bye